Vamos a recordar porque recordar es vivir, se llama el reo ausente a cargo del señor, Pastor López, vámonos Sonido Ball Ahí está muy especial para los malvivientes de Turpeclac, para la tejanita, a las tejas Ya nos acompaña el famosísimo Iván, Sonido Magia Digital, ándele pues Vamos a bailar, échale navegante Saca a bailar a la tejanita, ándele Mira que sabor Otras las mañanas veo un ancho Ese Carlitos Soy desesperada, preguntando por sí, pero ella no sabe Esa fue el famoso Pisis, para la organización OPC, Colonia Turpeclac No pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirar, besar sus ojitos Ahí está muy especial para el Quique Para el Pablín Y para la hermana del novio Ándele Que he marchitado, y sola es dejado Ese coquín Se llama el re ausente Y dice Ahí está muy especial para el Aladino, para el Mara Hoy no vinieron Ya ni cabíamos, ¿verdad? Venga ese sabor Ahí está para mi papá, mi mamá Venga ese sabor, ¿cómo les gusta? Música sabrosa De sonido Venga ese sabor Esa es la música de Pastor López Rico, 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 rico Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Tema de sembrina Como me gusta ese tema en esta temporada Ándele pues Se llama el re ausente Para la gente del Calvario Para el Brian Para el Coco Les Perea A seguirnos a Cristóbal Ándele Y ahí con mi carnala Vianney Para Jessy, claro que sí Mi sobrina Jessy Hoy y siempre sonido Ándele pues Esa es muy especial para el navegante Ahí está para el Gavidán Que ya nos acompaña Para la revelación de corazón Yasumi Rico, rico, rico Hoy con tumba Ándele Un saludo muy especial para la gente de los Reyes de La Paz Para la princesita de la noche Un saludote Ese compadre Gavidán Bienvenido el amigo Rubén Se nos acompaña Y se Está muy especial para el Quique Ese Quique enojón Hasta ahí nada más ese sagrado Venga ese sabor Para Quique Valdés Con la de yo quiero bailar con el pantalón Ahorita se la buscamos al Coquín Como no Échale Quique Quique Valdés Con el Consejo Mundial de Lucha Libre Ese Quique Valdés Ahí va Ahí va Ahí está para mi sobrina Jessy Que como baila Como goza Hoy con sonido ¡Puksa! ¡BOL! ¡ief cumplen de la cual! ¡P eh!